Rosalina Mazari, del Estado de Morelos, va a plantearles cómo fue. Soy la diputada federal Rosalina Mazari, del Estado de Morelos. Presentamos los diputados federales, priistas, morelenses, demanda de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu por todas las violaciones hechas a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En específico, con el caso Express, debido a un accidente que hubo el pasado 12 de julio, en donde de una manera clara demuestra el gobernador, a través de la coordinación de protección civil, una omisión, una negligencia, un descuido, una falta de interés por la vida de los ciudadanos. Ya que cuando sucedió este hecho tan lamentable del socavón, el accidente fue a las 5 y media de la mañana. Protección Civil llegó a las 5.45 de la mañana, pero sin helicópteros, sin escaleras, absolutamente nada que pudiera salvaguardar la vida de los ciudadanos. Así que, tanto SCT como el propio Ayuntamiento de Cuernavaca quisieron prestar los auxilios para poderle salvar la vida a la gente. No lo permitieron y a las 2 horas murieron estas dos personas, lamentablemente. Por eso es que hoy levantamos la voz los diputados federales priistas, porque hay una responsabilidad por parte del gobierno del estado, del gobernador Graco Ramírez, debido a que en la mañana se entera de este terrible accidente y en la tarde-noche ya estaba él haciendo actividades políticas en el estado de Nuevo León. ¿Cómo es posible que podamos tener esta situación? Además de que ellos conocían perfectamente lo deteriorada que estaban, toda la alcantarilla, toda la estructura, el tubo que va a dar precisamente a Montecristo, que es una barranca, y que a pesar de que ellos supieron a través de Protección Civil, nunca hicieron absolutamente nada ni prestaron el auxilio en los momentos más, más importantes. Llámese un helicóptero, llámese grúas, como tenga que ser. Pero además quiero decirles que presentamos documentales muy precisas, notariadas, de los tuits que el gobernador envía este día, en donde hace del conocimiento solamente a la sociedad morelense que hay un accidente en el paso exprés, pero posteriormente se va a otras actividades electorales. El diputado Matías Nazario también hablará de este tema. ¿Tú tienes un nombre? Gracias. Matías Nazario Morales. Por favor, al centro. Gracias. Al centro, por favor. Matías Nazario Morales, como lo acaba de manifestar muy claro, mi compañera y diputada Rosalina Mazari, hoy los diputados federales, junto con el compañero y amigo el diputado Manuel Vallejo, presentamos el juicio político en contra del señor gobernador Graco Ramírez por negligencia y por omisión. Realmente es lamentable que no se hayan podido auxiliar a dos personas que murieron por asfixia. Creo que en estos casos es muy grave el delito que se acaba de cometer. Cuando el señor, muy claro lo acaba de decir, a las 5.46 estaba enterado y tuiteando del gran problema que había pasado con el accidente del paso exprés, y a las 11 de la mañana ya estaba en Nuevo León haciendo proselitismo político para una alianza política. Creo que eso es una gran irresponsabilidad del hecho que supiera que en el estado de Morelos estaba ese gran accidente y él haciendo actividades políticas en otro estado de la república. Lamentable, triste, y por ello hoy iniciamos este juicio político para que se aplique la ley con una gran responsabilidad. ¿Dónde queda, diputado, la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Es una carretera federal? Sí, en ese sentido creo que ya la función pública ha determinado y ha manifestado ya que quienes resulten responsables será aplicada la ley. Creo que en ese sentido ya hay un paso caminado, pero en el otro sentido de lo que estamos hablando es la responsabilidad que hay en el estado de Morelos. Y nosotros como legisladores hemos tenido el reclamo de los ciudadanos que tenemos que actuar y por ello también estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿Se circunscribe su petición de juicio político públicamente al gobernador o también le está responsabilizando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? En este caso para nosotros es el gobernador del estado el responsable por su omisión y negligencia en el caso del fallecimiento de dos personas. ¿Por qué Ruiz Masín no podría ser también sometido a un juicio político? ¿Quién perdón? Perdón, Ruiz Esparza. ¿Quién perdón? ¿Quién perdón? Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. En este caso es la función pública quien ha determinado ya las sanciones para los responsables y en ese mismo sentido habrá seguramente mayores responsabilidades. Pero en este caso a nosotros como legisladores morelenses tenemos la alta responsabilidad de recibir las indicaciones de la sociedad y por ello estamos actuando haciendo una denuncia que es un reclamo social de todos los morelenses. ¿Pero desde su punto de vista no es un acto de incongruencia que presenten una demanda para solamente una de las partes y no involucran a la otra tan importante que es también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Hay corresponsabilidad, no le parece? Mire, en este caso nosotros tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy claros y precisos. Cuando hacemos la denuncia del juicio político estamos hablando por la negligencia y por la irresponsabilidad y por supuesto por la omisión en el caso de Morelos. Pero la hay en ambas partes, ¿no? Me permite nada más terminar la exposición de las cosas. Y en este caso estamos hablando por la muerte de dos personas, ¿sí? Que lamentablemente murieron por asfixia, que no se les prestó la atención debida como aquí les vamos a entregar un documento, el gobernador a los 15 o 20 minutos del accidente estaba informado de los hechos, no permitió el apoyo ni del gobierno municipal ni de la SCT que le ofrecieron que en qué auxiliaba. Entonces por eso donde vemos la causa mayor y la gran irresponsabilidad de un gobernador por ello estamos denunciándolo con este juicio político. ¿El alcalde nada tiene que ver en esto? Mire, en este momento yo creo que estamos enfocados en este tema y seguramente si hubiera alguna responsabilidad se actuará, pero en este caso tenemos el conocimiento que se le dieron la información y se le ofreció el apoyo tanto de la SCT como del ayuntamiento al Estado y el Estado no permitió el apoyo. Por eso en ese sentido hacia allá va enfocado el juicio político. ¿Nos pueden informar qué contienen las documentales que presentaron? Dicen que son 12 carpetas, 12 expedientes. Habla usted de tuits, habla usted de falta de atención por un helicóptero, pero en sí, ¿cuáles podrían ser las pruebas? Hay un informe técnico. Sí, es un informe técnico que se tiene ya independiente en donde la responsabilidad es precisamente porque las tuberías estaban en malas condiciones y eso lo supo el gobierno del Estado. Pero además es importante que sepan que todos los tuits que están certificados es precisamente porque el gobernador cuando se da cuenta de este acontecimiento tan lamentable, en lugar de irse al lugar de los hechos, él vuela a otro Estado. Entonces eso también causa indignación porque las personas fallecieron en dos horas y también hay un certificado que nos van a hacer llegar en donde se demuestra que mueren ellos por asfixia y por no tener protección civil del gobierno del Estado en ese momento todo lo que necesitaba tener para poder salvarle una vida. Y no es la primera vez que pasa. Hay muchos acontecimientos en el Estado que se han venido presentando, es decir, en un helicóptero, una escalera. Si es salvaguardar la vida de un ser humano y los derechos humanos, entonces aquí a nosotros sí nos corresponde venir a decirle al gobernador del Estado que ya basta de estar tratando de escabuir y de agachar la cabeza en un tema en donde no tuvo la sensibilidad ni siquiera de ir a ver, ni siquiera de atender o de quedarse en el Estado, sino salir a hacer otro tipo de actividades que nada tiene que ver con este caso. Además, en cuanto a nivel federal o a SCT, está prácticamente ahí viviendo el ingeniero Clemente Ponjón, que es prácticamente, bueno, es el director general de carreteras, está ahí involucrando también a la sociedad, a ingenieros civiles en el tema para poder ver la forma en cómo se va a subsanar esto, porque el gobierno federal está actuando, pero aquí el gobierno del Estado ha sido omiso en todo momento y fue omiso desde que se estuvo construyendo el Paso Express. Y para hacer mucho énfasis, hay una auditoría que se está llevando a cabo por parte de la Auditoría Superior de la Federación desde el año 2015, donde ahí se van a salir muchos nombres, se van a deslindar responsabilidades y se van a fincar responsabilidades contra quien resulte responsable. Y en este caso, todo lo que se está haciendo, bueno, pues ya lo tendrá que ir subsanando la empresa. Hoy es el juicio político en contra del gobernador. Le pregunto otra vez a usted y a su compañero puntualmente, ¿no amerita una demanda de juicio político Ruiz Esparza, diputada? Diputada. Vallejo, se pregunten. A ver, diputado Vallejo. Sí, si usted me permite. Yo entiendo perfectamente bien su punto de vista, pero quiero señalar lo siguiente. Manuel Vallejo Barragán, diputado federal, Partido Revolucionario Institucional. Aquí el aspecto es el siguiente. La protección civil corresponde de manera directa como un acto inherente al gobierno del Estado. Eso es por lo que nos estamos enfocando. Enseguida, no se acepta el apoyo de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y tampoco se acepta la participación o injerencia de lo que es el Ayuntamiento de Cuernavaca. Tercero, aquí existe un punto en el que nosotros estamos pidiendo, desde el punto de vista técnico, la participación de un grupo de peritos independientes que nada tienen que ver con un sesgo que pudiera ser de índole político. Y por último, estamos enfocándonos a que se tome en consideración que esto es un atropello a los derechos humanos y en específico en una situación de negligencia, sabiendo de antemano que nuestro gobierno debe ser el garante de la protección civil en la entidad. Nada más. Gracias. Les vamos a dejar el documento con el dato. Un dato nomás que quiero agradecer. Y un caso que vamos a adicionar en lo particular, hacemos responsable al gobernador Graco Ramírez por cualquier cosa que nos pueda pasar a los diputados y a nuestras familias y a su hijastro, Galloso, también. Gracias. Gracias.